que onda como están bueno pues no quise desaprovechar para grabar ahorita que estoy aquí en Nueva York y bueno espero que el audio se dé muy bien porque hay mucho ruido alrededor y si no pues vamos a tener que ponerle subtítulos o algo a este vídeo pero bueno quiero compartirles algo porque desde ayer que empecé a visitar el museo metropolitano de arte me quedé muy sorprendido porque desde que entré así como que me jalaba me jalaba el ala o el la nave como le dicen el pabellón perdón yo creo que es la mejor manera de decir el pabellón egipcio y este pabellón pues obviamente tiene todo lo que ustedes se imaginan desde las momias hasta todo pero si ustedes lo recuerdan en la biblia hay una muy estrecha relación entre egipto e israel egipto describe todo lo que es el pecado y describe muchas cosas pero también describe un lugar en donde el pueblo se refugió el pueblo israel se refugió durante un tiempo durante el tiempo de la escasez y del hambre y la verdad es que cuando estaba caminando por los pasillos escuchando las audioguías la verdad es que hubo muchas cosas que me impactaron de sobremanera y quiero compartirles un par de ellas porque yo creo que son válidas para tomar en cuenta nuestra vida cotidiana de la fe y sobre todo para que nos anime a leer más de la biblia y a conocer más de lo que la palabra de dios dice dice nada más me me llamaba mucho la atención perdón es que estoy tratando de ver de que esté grabando bien y nomás que pelos me llamaba mucho la atención que obviamente como lo compartí en el vídeo en otro de los vídeos que ya pude tomar allá adentro que no te dejan tomar vídeo allá adentro hablaba acerca de qué su gran preocupación era cómo iban a morir y qué iba a pasar después de que iban a morir y la verdad es que en todo este recorrido por toda esta exhibición que es enorme uno perder días ahí la verdad es que había más preocupación por pasar a mejor vida o pasar al otro lado que vivir la vida actual y la verdad es que se esforzaron mucho y luego también era muy triste porque pasaban 20 30 años de su vida preparando la tumba en la que iban a morar y luego en el momento que se morían pues ya nadie seguía haciendo la obra porque llegaban los enterraban y ya tan tan simplemente así entonces hay una parte de donde escriben mucho la ceremonia de cómo los entierran y sobre todo la gente noble pedían que los enterraran vestidos de joyas para que cuando despertaran del otro lado o sea ahora sí que del lado inmortal fueron reconocidos como nobles fueron reconocidos como especiales y que no fueron a ser confundidos con el resto de la gente que estaba por ahí y yo decía wow por un lado que terrible y no quiero que suene a juicio pero que terrible que necesites que te distingan de los demás aún allá donde se supone que todo es mejor pero la parte que más me emociona es esta parte de la que habla la biblia en el salmo 139 y en muchos otros lados donde dice que Dios nos conoce porque Él nos formó en el vientre de nuestras manos o sea para Dios no necesitamos vestirnos de una manera especial y no tenemos que haber logrado cosas especiales porque Dios nos conoce y nos formó y nos dio un plan nos dio un propósito a cada uno de nosotros y que lo único que tenemos que hacer es de aferrarnos a vivir de acuerdo a ese plan aferrarnos a conocer a ese Dios al que decimos que amamos y ahora sí que perseverar en que cada vez que vayamos a la intimidad con Él Él nos va a reconocer porque Él nos formó, Él nos hizo Él tiene especial cuidado de cada uno de nosotros no necesitamos ir vestidos de joyas especiales para llegar del otro lado y ser reconocidos como especiales Él dice la biblia y nos enseña que Dios nos ama de tal manera que es capaz de amarnos a cada uno de nosotros de manera tan especial que nos ama más que a todos los demás su amor por cada uno de nosotros es único porque es el único que nos conoce mejor que a nosotros y a pesar de que sabe cómo funcionamos cómo reaccionamos y cómo pensamos incluso nos sigue escogiendo todos los días y sigue diciendo que valió la pena el entregar su sangre por nosotros la verdad es que me impactó mucho esto porque dije que terrible que aquellos que tienen otros dioses y que alguien tiene derecho de creer en lo que quiera y de seguir a quien quiera pero lo que dice la biblia es que Dios dio su vida por nosotros que nos hizo tan especiales de manera que no necesitamos reconocimiento de nadie y mucho menos en la otra vida porque lo que es la continuación de esta vida que es la eternidad para nosotros o los que creemos en el Dios de la Biblia dice que ni siquiera tendremos género que seremos seres en espíritu porque todo lo externo será superfluo porque seremos la personificación del amor de Cristo y que padre que pudiéramos tener eso de ahorita hay mucha gente que aboga por la famosa humildad la humildad no tiene que ver con el no tener joyas o con el no vivir de una manera esperantosa la humildad tiene que ver con el hecho de sabernos número uno bajo autoridad de Dios pero también amados al grado que somos que tuvimos que ser rescatados eso es importantísimo eso es humildad yo creo que estas pobres personas murieron sin conocer al Dios que los amaba a pesar de que estaban tan cerca de un pueblo el cual fue rescatado y al cual se pudieron haber unido así se los digo a ustedes yo creo que todos vivimos rodeados de la imagen de Dios de la idea de Dios pero todavía somos pocos para los que deberíamos de ser de los que conocemos al Dios vivo y de los que tenemos esa intimidad que cada vez que algo pasa podemos correr verdaderamente a la intimidad del padre y sabernos las personas más amadas del mundo sin necesidad de ser perdón me pidieron que tenía que bajarme de las escaleras para grabar pero creo que el mensaje quedó completo y bueno los invito a que perseveremos en esto los invito a que estemos al pendiente de la voz de Dios para que todos los días podamos comenzar un día entendiendo que sus misericordias son tan nuevas y son tan vastas de manera que todo lo que necesitamos es el saber lo que ya hizo por nosotros y el futuro increíble que tiene de parado para nosotros ¿no lo cree? hasta luego nos vemos pronto ¡Gracias!